Comenzamos en Brasil, donde la cifra de muertos por las inundaciones que afectaron Río Grande de Sol se elevó a más de 75. A ese estado sureño llegó el domingo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para discutir con las autoridades locales las obras de rescate y reconstrucción. El número de fallecidos lamentablemente podría seguir aumentando, ya que se reportan hasta el momento 103 personas desaparecidas. De acuerdo a autoridades locales, el gobierno central proporcionará recursos para la reconstrucción de las vías que estuvieron dañadas. Gracias por ver el video.